Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuertes los aplausos a Chuckyago Producciones! Que se escuchen por favor. Machos Caporales presentes acá en este gran poder. ¡Gracias! 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 Y vamos recibiendo con un fuerte aplauso Asensión Fuerza, fuerza Asensión El flujo del 2023 El flujo del 2023 El flujo del 2023 El flujo del 2023 Y vamos recibiendo con un fuerte aplauso A las heridas de San Simón Por favor Presentes en este gran poder 2023 Y también es bueno informar a toda población Que van a ser más fraternidades Que forman parte también del Carnaval de Oruro Se suman a esta pista Porque obviamente es una fiesta bien a la estructura De nuestra ciudad de las más Y vamos recibiendo con un fuerte aplauso Así que ¡Un fuerte aplauso! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!